¿Se puede? Sí. Estoy celosa. Apareció una mujer. Eso es muy importante para mí. Tu comportamiento es perjudicial para todo el convento. ¿Es perjudicial para el convento o... o para usted? ¿No sé alguna vez se enamoró perdidamente de alguien que no lo correspondía? Cuidado con ella. Cuidadla. Imposible, 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 imposible. Ay, me sentí tan protegida cuando me abrazaba. Es tarde para que no me hagan ilusión. Me pasan cosas muy fuertes con ella. No puedo ni siquiera imaginarte con otra persona. Nada de lo que está pasando tiene que pasar. No puedo ni siquiera. No, 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 no. Me duele quererte así, Tomás. Me duele que no puedas tomar una decisión. Quería despedirte. Es para siempre. Es fin. No, 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 no. No, no, no.